por qué les dije que antes de comprarlo vieran este vídeo porque no va a ser barato traerlo de cualquier parte del mundo de donde ustedes quieran si les dice que vienen de japón con envío gratis que si viene de tengan por seguro que van a pagar un buen arancel y el manejo o el movimiento de 1947 charles schultz dibujó una tira llamada little folks por un periódico de su ciudad natal el sample pioneer press little folks se publicó semanalmente durante cuatro años cuando schultz pidió que la tira fuese diario acabó siendo despedido en 1948 yo vendió un panel de tira cómica para el saturday evening post y continuó vendiéndolos entre 1948 y 1950 en 1950 schultz fue a nueva york con muchos proyectos de dibujos para una reunión que fue muy importante su carrera con la compañía editora united futures syndicate y el día 2 de octubre de 1950 peanuts hizo su estreno en siete periódicos de estados unidos e inmediatamente se transformó en un gran éxito el éxito de las tiras de los periódicos fue tan grande que a partir de 1965 se realizaron especiales animados de los personajes de televisión siendo el primero de ellos a charlie brown christmas y hasta la fecha se han producido 45 especiales fueron producidos otros tres especiales navideños it's christmas time again de 1992 charlie brown's christmas tales de 2002 y i want a dog for christmas charlie brown de 2003 la popularidad se hizo aún mayor llevando la creación de varios productos con el tema peanuts desde cuadernos y camisetas hasta pastas de dientes peanuts tuvo también una serie animada llamada de charlie brown and snoopy show y cuatro películas para cine a boy named charlie brown snoopy come home a correr carlitos y bon voyage charlie brown en diciembre de 1999 schultz anunció su despedida de peanuts debido a problemas de salud las tiras diarias cesaron el 3 de enero del 2000 y las dominicales continuaron saliendo por unas semanas más charles monroe schultz falleció en santa rosa california la madrugada del 12 de febrero del 2000 a los 77 años ese mismo día se publicó la última tira dominical de peanuts con un mensaje de despedida de su autor vayan por un café y hablemos de relojes pues por fin después de todas las peripecias que pasaron estos relojes para llegar a méxico desde ámsterdam fue un relajo parte culpa del vendedor parte culpa de o paz prácticamente la culpa completa de lo que es aduanas aquí en méxico le sufrí muchísimo me llegaron en tres cuatro días como les vuelvo a comentar desde ámsterdam por dhl pero el vendedor se le ocurrió mandarme dos pastelillos esos dos pastelillos no los reportó en la hoja de envío y fue un verdadero desmadre dos semanas para que me liberaran estos relojes fue una pesadilla yo pensé que ya los había iba a perder me daban la opción hasta de regresarlos o darlos por perdidos así de dramático estuvo pero ya están aquí por fin al final va a salir la imagen de lo que es el unboxing para que conozcan estas dos cajas las cajas valen la pena son de aniversario y están bastante bonitas vamos a empezar primero con este que es el que trae la caja del skx 0 13 es el modelo srpk 25k 1 este es una edición limitada y no nada más es limitada es numerada esta es la pieza 6295 de 8 mil 900 que va a haber en todo el mundo y no se va a repetir sé que no van a encontrar estos relojes aquí en méxico nunca van a llegar todos van a ser importados de algunos otros países yo los vi en japón los bien españa los bien italia y los vi en amsterdam medio animal de amsterdam porque más económico y olviden lo terminé pagando un valor horrible de lo que fue el lo que fueron los impuestos aduanales más el manejo de hl estuvo terrible a este relojes me salió extremadamente caros para lo que para lo que son este otro es el srpk 27k 1 esta es la pieza 5 mil 339 de 6 mil 500 piezas déjenme mostrarles rápidamente que estamos aquí la fecha viene en inglés y en francés y vamos a poner aquí la hora que son 8 con 10 de la noche aquí lo tenemos por cierto para hacer la reseña me acompaña este hamilton cantín o cantimplora también aparecerá al final lo que es el link para que vayan a ver la reseña completa de este hermoso reloj mi nuevo con sentido de hamilton ambos relojes están en calibre 436 como podemos ver tiene día y fecha ya les comenté viene en inglés y el francés el 25 k 1 déjeme acercarlo es un 6.5 viene con sus índices aplicados el color de sus manecillas en este caso viene plateadas un luz muy bueno encontramos que su corona viene firmada su bisel es de 120 clics la distancia de 10 a 4 es de 38 milímetros vamos a medirlo con ustedes el lock to lock de largo tiene 43.5 milímetros de alto o de ancho como le digo yo 12.2 milímetros y encontramos lo que es la distancia entre asas de 20 milímetros su corona no es enroscable o enroscada es para 100 metros tiene remonte manual hacking o paro de segundero y encontramos su manecilla de segundero en rojo lo cual destaca dentro de la esfera un diseño muy bonito y bueno le hace honor a este snoopy y su aniversario encontramos el acceso rápido para cambiarle sus pernos trae este tipo de correa vamos a ver por aquí atrás por cierto lo van a ver pero esta correa viene extremadamente larga mi muñeca es de 18 centímetros y al final tengo que darle vuelta esta mide cerca 24 centímetros está gigantesca es un detalle que no me gustó por ejemplo no la correa está bonita pero si da demasiada vuelta a lo que es la muñeca bueno como pueden ver aquí es una edición limitada es resistente al agua 10 bares o 100 metros es acero inoxidable y aquí no sé si pueden ver es un poco transparente y se llega a ver aquí que se puede apreciar el rotor en la parte de atrás ahí está un poquito más fácil de ver aquí tenemos al al snoopy surfeador sorfeando aquí encontramos que es la pieza 6 mil 295 de 8 mil 900 piezas tuve una vez lo que es el reloj del 140 aniversario de seiko y ni así le firmaban las coronas por ese precio que nos estaban dando aquí si la encontramos firmada un detalle que me gustó muchísimo porque les dije que antes de comprarlo vieran este vídeo porque no va a ser barato traerlo de cualquier parte del mundo si les dice que vienen de japón con envío gratis que si viene de tengan por seguro que van a pagar un buen arancel y el manejo o el movimiento de lo que es la paquetería y no va a ser nada barato entonces vean primero si les gusta si les conviene para que vean si vale la pena para ustedes o no comprarlo para su colección es lo único que les quería mencionar me lo voy a poner por cierto su hebilla viene firmada con seiko y aquí está lo que les comento vean hasta dónde me va a llegar vean y mi muñeca es de 18 centímetros ese es un detalle que no sé por qué le hicieron tan larga no creo que muñecas de 20 21 milímetros se atrevan a utilizar un reloj tan pequeño de 38 milímetros como esto está muy ancho y muy muy largo por así decirlo pues hace que el reloj en mi muñeca no se vea tan pequeño qué opinan ustedes bueno pues este es el 25 k 1 y vamos a pasar con el 27 k 1 por cierto ambos relojes traen cristal harlex que es de la marca de seiko no tiene en ninguno de los dos casos tiene zafiro pues no lo van a creer este reloj que es más pequeño este mide 36.5 milímetros de 10 a 4 43.8 de lock to lock su correa es para 18 milímetros y de alto o de ancho 12.7 milímetros es más pequeño pero me gusta más este modelito me gusta mucho que su numeración sea de 5 en 5 hasta el 55 llegar al marcador y lo que es y lo que es la hora venga por dentro como les comenté no es enroscable o enroscada en este reloj y tampoco en este tiene remonte manual hacking o palo de segundero y en el primer paso van a poder cambiar lo que es la fecha y el día el día también viene en inglés y en francés aquí no viene ningún índice aplicado no tiene lo más que en estos puntos después voy a subir un short para que vean lo que es el look de ambos relojes manecillas muy bien hechas a mí me gustó mucho este modelo no sé me gustó más este estilo militar que este estilo diver pero la verdad este se llevó los aplausos además de que es vean aquí atrás viene el amiguito de snoopy también es un seiko 5 nada viene aplicado solamente lo que es el logo que viene aquí a las 12 un reloj automático y bueno aquí viene el snoopy volador en la parte de atrás encontramos también aquí se logra ver la masa oscilante o el rotor este lo veo un poquito más exclusivo también es limitado y edición numerada de este únicamente van a encontrar seis mil quinientas piezas este es la cinco mil trescientas treinta y nueve y aquí viene el woodstock el amiguito de snoopy este reloj van a encontrar entre trescientos cincuenta y cuatrocientos dólares más lo que es el envío a veces es gratis pero no los aranceles andan pagando más de lo que se imaginan tengan cuidado con eso y este está sobre los cuatrocientos veinte cuatrocientos cincuenta dólares más aranceles y dado caso a veces el envío o el manejo de la paquetería eso sí se los van a cobrar de hl o fedex cobra el manejo o la importación así que no se vayan con la finta de que lo encuentran dice bueno si vale la pena traerlo porque cuesta no sé cuatrocientos veinte dólares por ejemplo no o cuatrocientos treinta cuatrocientos cincuenta porque no les va a llegar la voladora no va a ser en ese precio además saben que estos estos señores de aduanas se la saben no abrieron ni el paquete ni vieron nada simplemente en la declaración veían que era el snoopy y dijeron de aquí somos seguramente ese reloj me lo querían quitar pero bueno afortunadamente fue con dhl y ellos hicieron todo lo posible aunque me dieron en la mandarina con los costos pero estos relojes se los muestro para que los vean y ustedes decidan cuando veamos cuando vean los precios si vale la pena o no traerlos al país y que pertenezcan a su colección por cierto bastante bastante horrible la correa de este reloj malísima muy muy fea parece cartón y no creo que vaya aflojando no sé qué tipo de piel sea esta pero está muy fea amigos y amigas este de plano hay que vestirlo con otro también viene su hebilla firmada lástima por eso pero no importa la compran de 18 que empiece en 18 y cierre en casi en 16 para poderle poner su hebilla pero no vale la pena eso sí está muy feo me lo voy a poner miren está como acartonada y también viene larga vean hasta dónde llega tengo que recorrer esto les repito mi muñeca es miren está muy fea la correa está muy fea pero lo que me gusta me gusta más me gusta más que este qué opinan ustedes por cierto van a encontrar aquí en este reloj lo que es la punta de la manecilla en color amarilla muy bonita mucho más bonito en mi opinión bueno vamos a ya estamos llegando hoy llegamos al final del vídeo en mi opinión este reloj me gusta más que este y siento que además se me ve mejor en la muñeca aunque sea de 36 punto y tantos 36.6 36.5 siento que este reloj se me ve mucho mejor o me gusta más simplemente que tiene vale la pena el precio se los dejo a su consideración ya les dije cómo está el reloj no tiene nada de especial más que bueno es un aniversario su corona también viene firmada ahora sí se puso las pilas simplemente con el detalle de lo que también por cierto bien aquí para que pueda retirar los pernos el detalle de la corona ya para mí ya es mucho como les voy a repetir en el 140 aniversario de lo de seiko que compré el reloj lo regresé porque no tenía ni la cadena no tenía nada firmado no tenía nada especial ni siquiera la caja no 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 ese reloj del 140 aniversario fue para mí el peor fiasco que ha hecho esta marca y en esta vez o esta vez creo que hizo bien además de hacerla una decisión limitada pero numerarla la del 140 aniversario tampoco venía numerada ya le tiré mucho no la de 140 para que no lo compren el otro si no vale la pena estos considérenlo yo pienso que estos si son coleccionables definitivamente estos si son coleccionables e incrementarán su precio ganarán más no sé pero si son coleccionables pues muchas gracias aquí les dejo los dos relojes el srpk 25 y el srpk 27 y por favor está apareciendo aquí abajo lo que es mi instagram ahí van a poder ver fotos de la colección de mis relojes estoy creando algunos reels y también aviso cuando voy a subir nuevos vídeos por favor no olvides dejarme tu like eso ha llegado mucho al canal les agradezco nuevamente a todos los que llegan al final y como siempre lo digo y lo seguiré diciendo gracias a los que llegan a final ya los que no llegan no les voy a poder agradecer vamos para arriba muchísimas gracias y este próximo vídeo hace próximo